hola mis hermosos bienvenidos a otro nuevo vídeo de este tu canal super channel y como siempre les recuerdo si aún no te has suscrito al canal te invito a que te suscribas para que seas parte de esta hermosa familia la bella dominicana francisca la chapelle llevó a su mamá al hada menos y nada más que a disney world pues la mamá de francisca siempre soñaba con ir allá veamos este hermoso momento no llores porque empiezo a llorar yo también y y ¡Oh! ¡Qué lindo! ¡Yo me voy a unir a este abrazo también! ¡Vamos a abrazarme a mí también! ¡Suscríbete al canal!